Así Haaland recibió a Julián Álvarez en el City, toda la interna entre Boca y el Consejo de Fútbol. Por otro lado, Riquelme busca un DT Brasilero, lo más destacado del partido entre River Godoy Cruz, Independiente Racing y mucho más. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen que llega con mucho fútbol argentino, muchas novedades en Europa, donde estuvo Julián Álvarez y Haaland juntos a la par de un montón de noticias y curiosidades que estaremos viviendo en esta alta dosis de hoy. Así que con todo preparado, mi nombre es Joaco y vamos a meternos ahora en este gran resumen de hoy. Y para este nuevo resumen en medio Angelito Di María conocía el que será su nuevo vestuario en la Juventus de la mano de la histórica leyenda de Netberth. Así como vimos por OneFoodo la gran aplicación que te puedes descargar en la descripción, en Francia el PSG tenía su primer día de descanso tras seis días intensos de aclimatación a la espera del arranque oficial del trabajo más fuerte de pretemporada, que empezaría mañana cuando se sume Mbappé, que ante las críticas por ser el único ausente que no cortó sus vacaciones, filtró con sus representantes que desde el miércoles se viene entrenando dos horas por día en un gimnasio de Mónaco, intentando callar a los medios con los que está empezando a ver una discordia por sus actitudes de no dar notas ni información, acusándolo de que se le perdió la humildad. Y hoy, 10 de julio, nos estamos enterando de todo esto, no me quiero imaginar lo que puede llegar a pasar si Mbappé sigue enemistado con la prensa en el correr de la temporada. No le van a dejar pasar ni una polémica. Vamos a ver qué pasa con este picante año que tendremos enfrente también en Inglaterra, el país en el que el Ochelso recibió el rechazo del técnico Conte, que le pidió que se busque otro equipo al aclararle que no lo tendrá en cuenta ni a él, ni a Reguilón, Wings y en Don Belé, dejándolos en Londres, mientras todo el resto del plantel encabezó el viaje de pretemporada a la Corea del Sur de Son, encabezados con el Cutty Romero y el nuevo refuerzo de Richarlison, que sin querer mostró su fondo de pantalla, una Copa del Mundo, su gran ambición para este 2022. ¿La logrará? ¿Y qué será del futuro del Ochelso a cuatro meses del Mundial? Una duda que le iremos respondiendo con OneFootball, la gran aplicación que te la puedes descargar, ahora mismo del link en la descripción, o escaneando el código QR en pantalla para vivir todos estos movimientos del mercado, junto a las tablas, horarios, estadísticas y el minuto a minuto de cada partido para que no te pierdas de ninguna noticia de tu club, liga o jugador favorito. Una enorme herramienta que no te puede faltar, así que hacé como nosotros y bájatela para tu celular, así estás activo como esta comunidad y como Sterling, el rapidísimo extremo inglés que dejó el Manchester City para sumarse oficialmente al Chelsea por cinco temporadas, a cambio de un enorme pago por cerca de 70 millones de euros, una salida necesaria para Guardiola, que buscó renovar completamente su ataque en un mercado que hoy tendría su momento más llamativo con la presentación de sus cuatro caras nuevas, el arquero Ortega, que se sumó de la Bundesliga como suplente de Ederson, Calvin Phillips, presente pero solo en fotos, al estar ausente por una enfermedad, y como más llamativo Erling Haaland y Julian Álvarez. Las dos promesas goleadoras que sorprendieron a Guardiola, Haaland considerado el futuro mejor nueve de Europa, y Álvarez como el más prometedor de Sudamérica, dos bombazos que hoy también tuvieron su primer encuentro desde temprano, cuando fueron citados con el equipo encargado del evento, y con las personas que se dedican a las redes sociales, que les explicaron un poco lo que tenían que hacer en una mañana, en la que ambos pasaron por el estadio, para posar por las tribunas con estas nuevas camisetas, juntándose después arriba, en donde Haaland, la figura de más nombre, fue en el medio como personaje principal, siendo este el primer acercamiento público de ambos goleadores, que después pasaron por el vestuario para hacerse las tradicionales fotos con sus camisetas, juntándose para hacer también una foto grupal, en donde el carisma del noruego ya empezó a hacerse notar mucho más ante un tímido Julián, que de perfil mucho más bajo, comenzaría a dar de qué hablar, y aunque muchos hinchas opinaban que Haaland no lo conocía Julián, yo creo que sacando las chicanas no hay forma que el noruego no haya sabido antes quién era al verlo en las publicaciones del City, que llenó sus inicios de fotos y videos cuando lo presentó hace días, lo que sí se notaría fue en serio la timidez de Julián, comparada con la actitud de un Haaland, que con más perfil mediático, se haría sentir al momento de la presentación ante los hinchas que esperaban, afuera llamando la atención, hasta de los fanáticos de la United, que querían ver de cerca el show de Haaland, que arrancó con bailes y movimientos motivando el coro por su nombre, que en un inglés perfecto, se los enseñó a los hinchas, desmintiendo a esos relatores que le decían Haaland. 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 Sí, es bastante fácil. Haaland. Just call me Haaland, sí. Y además de esta personalidad, el 9 confesaría que su máximo ídolo, era el Kun Agüero, la leyenda del club. Una idolatría que al nunca haberla mencionado antes, muchos se la tomaron como una vendida de humo para la euforia de los hinchas, que terminaron de explotar cuando Haaland confesó que le gustaría enfrentarse cuanto antes al clásico el United. Y con toda la locura de la hinchada, llegaría un mucho más humilde Julián Álvarez, que un 10 de julio del 2021 era campeón de América, y hoy era presentado en el último campeón de Premier, en el que con ayuda de un traductor comunicó su alegría en español. Es una gran ciudad, llegué y traje el sol, así que muy contento, muy feliz y con muchas ganas de empezar a jugar. Seguido confesó que puede aportarle al equipo, buscando dejar su marca como el querido Agüero y Otamendi, sus amigos que lo harían olvidar de mencionar a Tevez, otro importante que sí agregaría el traductor. Sí, hubo muchos jugadores argentinos que hicieron historia acá en el club, como Kun Agüero, Nicolás Otamendi. Y bueno, me gustaría obviamente hacer mi propio camino, siguiendo con esto de los argentinos haciendo historia en Manchester. Y ya más de contracturado sería animado por el otro presentador, al hablar de su máscara del Hombre Araña como festejo de gol. Tendría que ser celeste ahora. Y con la broma rompiendo el hielo, fue despedido de su presentación individual, ganándose la ovación, al decir que Manchester era azul y no roja por el United. Y terminada su miniconferencia, los tres refuerzos volverían a la tarima ya con las camisetas y sus números, mostrándose juntos ante los hinchas por primera vez, en donde destacó de nuevo la personalidad de Haaland, siendo el más ovacionado en la foto grupal, en la que el noruego estaría más pegado al arquero, que a un Julián, que mostró otra vez un poco de incomodidad, creo yo más que nada por el tema del idioma, al no entender tan bien lo que decían en inglés, razón por la que Haaland prefirió cruzar palabras con Ortega, antes que con el ex delantero de River del que se hablaría mucho por su distancia, con la que sería su dupla. Ya hay personas y hasta periodistas que temen que la relación no sea la mejor, y se lleven mal por el ego de Haaland, comparado con el perfil bajo de un Julián, que se destacó en River más por sus goles y asistencias que por declaraciones. Yo, como digo, creo que la traba es más que nada por el idioma, que seguro Julián lo aprende rápido. Además es muy pronto para decir si se llevan bien o mal, eso lo veremos con el correr de los resúmenes. Por ahora, Álvarez aprovechó su tarde libre, para ser el único en bajar a saludar a los hinchas presentes, y después por pasar a visitar a los chicos del club, animándose a jugar hasta con ellos, cerrando con todo el primer día, del querido delantero del fútbol argentino, que vivimos acá con todos sus detalles, como nos gusta contar en cada evento, a la espera ahora de verlo debutar, y de competir por el puesto. Y con todo esto, ahora vos sos el protagonista. ¿Qué pensás de esta presentación? ¿Cómo viste a la dupla entre Haaland y Álvarez? ¿Le viste química? ¿Cómo crees que les va a ir juntos? ¿Y qué pensás de Julián? ¿Podrá quedar en la historia del City? Y mientras me dejas tu opinión en la caja de comentarios, aprovechas para suscribirte al canal, así no te perdés de ningún detalle del City ni del mercado europeo, apoyándonos de paso en nuestro gran sueño de alcanzar juntos el millón de suscriptores, en medio el Toto Salvio debutaba con gol en el Pumas de México, nuestro fútbol argentino venía con todo, porque Unión en un partidazo se sacaría el trago amargo de quedar afuera de Sudamericana, ganándole a Banfield en el Solá, en un ida y vuelta en el que abrió todo, con Castrillón a los 5 minutos, 12 minutos después, Enrique, tras su doblete ante Boca, volvería a aparecer con una enorme definición para empatar, pero solo por 10 minutos porque ahí Juárez, diría presente poniendo al Tatingue con una ventaja que seguía, sin frenar a un taladro, que no se rendía con el imparable goleador Enrique, que volvía a reventar el arco para pelear hasta los 60, el minuto en donde Cañete ponía de cabeza el 3-2 definitivo, un alto partido así como el que se mandó Barracas, que en el Kempe frenó la alegría de Talleres por su clasificación a los cuartos, venciéndolos, históricamente 2-0, por los goles de Facundo Mater, y de toda la calidad de Sepúlveda, mucho más peleado estaría el tema en Vicente López, con un platense que le daba la bienvenida al puntero Neuls, con este gol en contra, entre el arquero Ledesma y Pignani, un golpe impensado para el calamar que dejando todo, lograría quedarse con un punto, por la obra de arte de Juan Esquivel que controló y sacó a pasear su terrible pegada, para mandar a un ángulo el empate 1-1, y con todas estas emociones la pelota seguiría rodando el domingo en el 1, el escenario en donde Estudiantes tras festejar los goles contra Fortaleza por Libertadores, ahora tenía enfrente a un central Córdoba, ya sin el huevo rondina, el futuro de Tede Colón, que era testigo de cómo el pincha, con toda la motivación abría a los caminos, con la entrega de su joya Zapiola, que recuperó, metió enganche y puso el pase para que Díaz inaugure un marcador que sería agrandado por el control de Manu Castro, reventando el 2-0, aún así la alegría no sería suficiente, porque en un tremendo envión el ferroviario se despertó, descontando con Torres, y después dando la sorpresa al empatar 2-2, con el penal de Martínez, y con el gusto amargo del pincha a las 3 y media de la tarde se frenaba el tiempo en Avellaneda, con el clásico más importante de la ciudad, entre Racing que de local, recibía un irregular independiente, un duelo de contrastes, en donde la academia llegaba como el favorito para las apuestas, por su buen juego asociado, enorme plantel, y un presente goleador con 11 goles en 6 fechas, un panorama distinto al del rojo, que producto de sus problemas económicos, llegaba con un plantel corto que obligaba al de Té Domínguez a constantes cambios, que lo llevaron a sufrir 10 goles en 6 partidos, siendo el tercer equipo con valla más vencida por detrás de Boca y Unión, un tema a cubrir para el Barba, que buscando dar el golpe anímico tras sufrir ese 3-1 de local anteplatense, paró una ofensiva formación con Sosa en la defensa Vigo Barreto Lazo Rodríguez, en el medio intentaron cerrar todo con el doble 5 entre Romero y Marcone, acompañados por González, y más suelto el ex defensa y justicia Hachen, mientras que arriba Batallini por Leandro Fernández, y el recién llegado Chucky Ferreira por el lesionado Venegas, un once que se motivaba, con el detalle que tuvieron los dirigentes decorándole todo el vestuario, para que sea lo más parecido al suyo, agregando chicanas como las 18 copas internacionales, pegando frases como más copas y más gente, y hasta pegando la tabla de posiciones del 83, en la que Independiente fue campeón y Racing descendió, mientras que del lado de la academia, Gago fiel a su estilo respetó su 4-3-3 con Gómez, en la defensa Mura, Sigal, Insúa y Mena, más adelantado Miranda Moreno y el creador Vecchio, tirando toda la velocidad arriba con Auche, Copetti y Chancalai, y con todo listo, ambos equipos salieron a la cancha con un tremendo recibimiento de los hinchas, que le dieron todo el apoyo a un equipo, que a solo 3 minutos de arrancar, de tanto empujar encontraría en este córner que desviado, le terminó cayendo a un Auche, que en modo verdugo, se mandó a esta chilena en el área chica para clavarle su octavo gol a Independiente, reventando de euforia a un equipo que en un dominio total, encontraría el destello de habilidad con Vecchio, que en un mosaico clavaría sus mejores enganches para encontrar este penal que Copetti, a pesar de engañar a Sosa, reventaría en un palo, dejando con vida a un caliente Independiente, que en medio de las chances que seguía recibiendo, tendría muy cerca de la expulsión a Batallini, por lo que Domínguez decidió sacarlo por Fernández, a los 35 minutos, evitando una expulsión que haría calentar al jugador, que se desquitó con botellas, y después con la camiseta, aún así no sería el único en abandonar la cancha, porque Vecchio tuvo que pedir el cambio al sentir un pinchazo que lo sacó del partido, que se mudaba a una segunda mitad en la que el rojo con más orden se plantaría mejor en cancha, teniendo sus primeras chances de peligro, empujando ahora Racing, que sin un buen segundo tiempo, aguantaría con todo el resultado ante un Independiente, que con intención, pero sin claridad, terminaría cayendo 1 a 0, perdiendo 5 de los últimos 6 clásicos, dejando a Racing en lo más alto de la tabla, mientras que el rojo, con gusto a poco, se llenó de dudas de cara al final, y será lo último de Domínguez, y fue justo este resultado, y con todas estas emociones, el otro puntero del torneo Gimnasia de la Plata viajaba a Tucumán, para visitar a un atlético, que daría la sorpresa al empezar ganándole desde los 13 segundos, por la recuperación, y el olfato goleador de Lotti, definiendo el triunfo con el golazo de Ruiz Rodríguez, que apura lucha y potencia, ganaría la pelota en la segunda parte, para pisar el área, y sacudir un latigazo, cortando el invicto del Lobo, que no perdía desde hacía 3 meses, en paralelo, Lanús dirigido por el hermano de Laucha Acosta, tras la salida de Almirón, buscaba ponerse de pie ante un huracán, que tras ganarle a River, sufría del atento aguirre a los 7 minutos, aún así el Lobo, encontraría vuelo con el penal de Cócaro, levantando toda la estima de un equipo, que a pesar de padecer, un error abajo que le daba el gol a Sanabria, daría vuelta a todo, con la calidad de Garre en su definición de primera, y con este misil de Cócaro, que como venía, reventó el 3 a 2 final, para quedar a un punto de la cima, y en tanto el millonario y el tomba, llegaban al monumental, las emociones seguirían muy fuertes en el gasómetro, el escenario en donde ayer, San Lorenzo cortaría su racha, ganándole 2 a 1 a Boca, un triunfo en el que a pesar de la amargura, por la rotura de ligamentos de su joven defensor James, cargó al Ceneise, por la superioridad de 10 partidos en el historial, aunque esta vez, el encargado de la cuenta, evitó hablar de más, como el año pasado, y ese besito y a dormir tranquilos, cambiándolo por un abrazo, y a no relajarse, un panorama muy distinto al del Ceneise, que camino al vestuario, se desquitó con los ploteos, y puertas, rompiendo toda la decoración, a la par de una pasca y barra, el DT interino no podría encontrar, decidiendo suspender la conferencia de prensa, en un pacto de silencio con un plantel, que habló por sus medios, porque Marcos Rojo, publicaría su abrazo con Izquierdos, el jugador borrado por su pelea con el consejo, agregando la frase, respeto ante todo, en una muestra de apoyo, al sentir que Cassini y Bermúdez, le faltaron el respeto a él, y también a Benedetto, que sería defendido por su hermano mayor Lucas, que conociendo toda la interna, opinó sobre la pelea entre jugadores, y el consejo escribiendo, el romance se terminó, hace muchos años, pero no todos se dieron cuenta, aguante boca, y recordemos que romance, es un juego de palabras, por la relación de amor, entre Román Riquelme y el club, algo que algunos hinchas, acusaron cuando boca, quedó afuera pintando las afueras de la bombonera, y estas críticas, no gustaron en muchos hinchas, que reventaron el debate en redes sociales, la mayoría acusó, que varios referentes de boca, jugaron para atrás, sin ganas, en señal de protesta, faltándole el respeto al club, mientras que otros, dispararon la culpa, contra los miembros del consejo, cuestionando que ellos, son los causantes de este ánimo, todo esto, mientras Bataglia cenaba con sus amigos, dejando claro que su despido, fue por una decisión personal, recibiendo otro palito de Bermúdez, que le respondería, a las críticas de Bataglia, por el mercado de pases, respaldando al plantel, y tirándole más la culpa, a las estrategias del ex técnico, lo que reclamó Bataglia, y no llegó lo que quería Bataglia, yo creo que el resultado, contra Corinthians, tiene que ver poco con el plantel, seguimos pensando, que es el mejor plantel de la Argentina, y con este palito, los hinchas empezaron a impacientarse, por el tema de T, al ver que Ibarra, aún no está listo, de un desafío tan grande, y ante esto hay que revelar, que con el paso de los días, la lista, se fue achicando, borrando los nombres, de Gareca, Jense, Sampaoli o Bielsa, para tener del plano local, a Eduardo Domínguez, Sebastián Beccasese, Jorge Almirón, recientemente echado de Lanús, y al goleador histórico, de Martín Palermo, aún así aparecería una gran sorpresa, porque Riquelme confesó por mensaje, que ya tiene el perfil, para dirigir el sueño de la Libertadores 2023, en paralelo explotaba desde Brasil, la información de que el consejo, había hablado con dos técnicos brasileros, por un lado Renato Gaucho, el fanático de Maradona, que está libre, tras su experiencia en Flamengo y Gremio, el club en donde ganó la Libertadores de 2017, mientras que del otro lado, también sin equipo apareció Kuka, el histórico entrenador, que ganó la Libertadores 2013 con Mineiro, el equipo que eliminó a Boca y River, de la Copa del 2021, ambos técnicos tienen un ofensivo planteo, con muy buen manejo de vestuario, en donde al ser consultados, los dos expresarían sus ganas de dirigir en la bombonera, Renato ahora mismo, y Kuka a partir de enero, al prometerle a su familia, que iba a descansar con ellos por estos cuatro meses, de momento las chances están, aunque yo creo que por el tema económico, ambos técnicos deberían aceptar, cobrar en pesos argentinos como primera medida, y después está el tema cultural, vos te los imaginás a los brasileros dirigiendo en Argentina, por ahora, también está la opinión de algunos hinchas, que ven difícil que quieran agarrar a Boca con todos estos problemas, dando como más candidato, a Palermo, de momento Riquelme no tiene apuro, estando dispuesto a esperar inclusive todo este 2022 si es necesario, aclarando que su objetivo, está en tenerlo recién para la Libertadores 2023, y vos que pensás, bancás la llegada de un brasilero, o quien te gustaría que sea el nuevo DT, y que pensás de todo el problema entre jugadores y el consejo, y para cerrar esta enorme fecha River, le ponía el moño a la jornada recibiendo a Godoy Cruz, que de una aceptable campaña buscaba seguir sumando puntos vitales, con el sueño de salvarse del descenso, el equipo de Orsi, venía encima positivo tras ganarle 1-0 a Colón, mostrando un gran momento colectivo, brillando con sus activos atacantes de Salomón Rodríguez, Puyao de Ojeda y Allende, los cuatro fantásticos que buscaban aprovecharse de un River, que llegaba con una semana complicada, tras quedar eliminado de octavos de Libertadores ante Vélez, perder la chance de sumar a Luis Suárez, y encima tener de bajas a Julián Álvarez y Enzo Fernández, ambos ausentes del once por sus salidas al City y Benfica, un panorama por el que Gallardo quería cambiar el chip, para sacarse lo mejor de un equipo, que tras acordar casi en su totalidad, la compra por 7 millones de dólares de Miguel Borja, el 9 que estaría firmando en el resumen de mañana su contrato por 3 temporadas, para esta noche River, saldría en búsqueda del desahogo, con Armani, en la defensa mamana Díaz González Pires y Casco, en el medio Enzo Pérez aliendo de la cruz y paradela, y arriba Beltrán y Romero, y ante los ojos de Enzo Fernández en su despedida, rodaba la pelota favorable para el tomba, que aprovechándose de un River tumbado, se hacía dueño del peligro rozando el gol con Breitenbruch, un aviso que anticipaba el plan de Godoy Cruz, que sin perdonar ahora, con una gran química armaría pasado los 20 esta contra, en la que Allende inauguró la corrida de Ojeda, que con toda la calma trasladó, para desenfundar el primero, desestabilizando el orden de River, que solo 3 minutos más tarde terminaría de ser sorprendido por Ábrego, que solo en el punto penal clavaba el 2 a 0, ante los ojos de un Gallardo que no podía creer lo que pasaba, su equipo quería reaccionar de pelota parada, pero no había claridad hoy en la última línea, y con esta intensidad González Pires, buscaba la polémica por esta fuerte entrada, al frente de un árbitro, que solo lo amonestaría, a pesar del reclamo por una expulsión, que terminaría sufriendo el tomba, con el defensor Ferrari, que en una misma jugada se ganaría dos amarillas, por este manotazo y después por su barrida, dos infracciones que para el árbitro sumaban doble amonestación y roja, y para vos fue bien echado, y que pensás de la entrada de González Pires, y con un jugador más River, encontró más la pelota fluyendo un mejor juego, que le permitiría a Beltrán tener la primera de peligro, de todas formas Gallardo no conforme, clavaría en el entretiempo por primera vez en un partido oficial, cuatro cambios de una, con Martínez por Pires, Herrera por Mamana, Simón por de la Cruz, y Barco por Romero, unas variantes que le cambiaron rápidamente la cara, aumentando las chances principalmente del lado de Barco, armando con Beltrán las mejores jugadas, que llenaban de peligro al arquero el ruso Rodríguez, que empezaba a mostrar sus más destacadas voladas para tapar, hasta cinco chances en menos de cinco minutos, River estaba intentando con juego aéreo y remates de todos lados, y a pesar del ingreso de Juanfer Quintero, y de todas las ganas del millonario el ruso, aguantaba todos los intentos de un River, que sin claridad sufría encima, la cuestionada roja, por este pisotón a Andrada, de Aliendro, que confesaba que nunca lo vio, haciendo calentar mucho más a Gallardo, que terminaría también siendo expulsado, por insultar al árbitro, y vos crees que era roja acá para Aliendro, y con esta mala, a pesar de buscarlo con más del 70% de posesión, River no encontró la eficacia para cambiarle la cara a un partido que terminaría en derrota, 2 a 0, sumando ya cuatro encuentros sin victorias, en un momento muy complicado en lo futbolístico, y vos, ¿qué opinás de todo esto? ¿Qué crees que le está pasando a River? ¿Y qué te pareció el planteo de Godoy Cruz?